Segmentación es otro problema de imágenes que se ha trabajado bastante con redes convolucionales y podríamos dividirla en dos tipos. Una es, por ejemplo, la segmentación semántica, donde el objetivo es que cada píxel de la imagen se clasifique como correspondiente a una clase. ¿Ya? Esto entonces no diferencia distintos objetos de la misma clase que estén en la imagen. Esta es la versión tal vez más sencilla. Luego está lo que se conoce como segmentación por instancia. La segmentación por instancia básicamente le asigna un objeto y una clase a cada píxel. Entonces, el primero solamente le asigna una clase a cada píxel y el segundo le asigna un objeto. La figura que está arriba corresponde a una arquitectura para segmentación semántica conocida como decomnet, ¿ya? Que toma imágenes de 224 por 224 y reduce progresivamente la dimensión usando bloques de convolución y luego seguidos de su muestreo max pooling, ¿ya? Hasta llegar a un mínimo, a un cuello de botella, donde luego se empiezan a hacer operaciones inversas. Esta operación de un pooling y de convolución, en realidad mal llamada de convolución, más bien es una convolución traspuesta, las vamos a revisar en unas láminas más adelante. Ya vamos a explicar de qué se trata. La figura de abajo es un ejemplo de lo que logra la decomnet en segmentación semántica. Podemos ver las imágenes y las etiquetas que se necesitan para entrenar este tipo de red. O sea, se requiere que a una imagen alguien haya clasificado cada píxel como perteneciente o no a una cierta categoría, ¿ya? Podemos ver el resultado de la decomnet en la última columna. Y esta columna de acá es la fully convolutional network, es otra red para hacer segmentación semántica que es bastante más sencilla. Aquí podemos ver que la decomnet es bastante más efectiva para detectar las segmentaciones de la etiqueta. Entonces, ¿qué es un pooling y la, como dije, mal llamada de convolución? Un pooling es una estrategia posible que se puede usar para hacer up sampling. Entonces, las capas de max pooling y capas de average pooling disminuyen la resolución de una imagen. Y nosotros lo que queremos hacer ahora en la segunda parte de la red deconvolucional es aumentar las resoluciones. Entonces, aquí yo estoy mostrando dos maneras de hacerlo. La de la izquierda es la que se conoce como max un pooling. Para esto se necesita tener de la capa anterior, se fijan, la parte que es convolucional, se necesita guardar donde están los índices de aquellos pixeles que resultaron ser el máximo. Y esos índices se pasan a la capa de ampouling correspondiente. Por eso es que esta arquitectura también tiene esta forma de espejo. Cada capa de max pooling tiene un ampouling asociado. Entonces, al ampouling se le entregan esos índices y luego la imagen, que en este caso de 2x2, se duplica en tamaño. Esto es entonces lo contrario a un max pooling de tamaño 2. Un ampouling de tamaño 2 duplica el tamaño. Y los valores de estos pixeles se ubican en la posición donde anteriormente se encontró el máximo. Y este max ampouling típicamente rellena con ceros los pixeles restantes. Otra manera de hacer ampouling es simplemente duplicar el pixel. Esto es entonces lo que se conoce como ampouling con vecino más cercano. Otra cosa un poco más sofisticada que se puede hacer son interpolaciones bilineales o bicúbicas. Por ejemplo, en lugar de rellenar este bloque con una A, se podría rellenar con el valor medio entre A y B. Para hacer una transición suave entre A y B. Esas son entonces las distintas maneras que hay para aumentar esta imagen de tamaño 2x2 a una imagen de 4x4. A duplicar su tamaño. Max ampouling con vecino más cercano o interpolaciones. Luego las capas de convolución traspuesta también pueden usarse para aumentar la dimensionalidad. La figura de abajo muestra a la izquierda el resultado de una convolución normal. Donde la imagen de entrada es la imagen azul y se está convolucionando con un filtro de 3x3 y de stripe 2. El resultado en este caso es una imagen de 2x2. Pero se puede hacer lo que se conoce como una convolución traspuesta y en lugar de achicar el tamaño, aumentar el tamaño. Y esa es la figura que se muestra abajo a la derecha. La imagen original, que es de 2x2, en primer lugar se dilata en sus pixeles. Y en segundo lugar se expande usando padding. Se sigue usando un bloque de 3x3, pero en este caso el stripe es de 1. El resultado entonces es una imagen de 5x5 originalmente de una imagen que era de 2x2. Eso es entonces lo que se conoce como una convolución traspuesta. Pero en realidad no está deconvolucionando. No está haciendo una operación inversa a la deconvolución. Una red ampliamente usada en medicina, por ejemplo, para hacer segmentación, segmentación de imágenes de microscopio en particular, es la UNET. Que podemos ver su arquitectura aquí en la imagen de abajo a la izquierda. Bueno, a ver si se puede ver por qué tiene el nombre. Es porque tiene esta forma de U. O sea, entra una imagen, las flechas azules corresponden a convoluciones de 3x3, las flechas rojas corresponden a max pooling, es decir, disminución del tamaño. Las flechas verdes corresponden a up pooling y seguido de convolución, o sea, que aumenta el tamaño con la flecha verde. Y las flechas de este color son convoluciones de 1x1 para mezclar los canales, ¿ya? En este caso hay solamente una al final. Y la diferencia con la red deconvolucional son estas flechas grises, donde lo que hacen en la UNET para entrenar es que, por ejemplo, estas activaciones de esta capa convolucional se copian a la capa equivalente o espejada en la parte deconvolucional para mejorar la localización de los objetos que se están segmentando. Entonces sigue un esquema decodificador, ¿ya? Que disminuye la dimensión, decodificador que aumenta la dimensión, y los pesos entre cada una de las capas equivalentes, ¿ya? Se copian.